Música Pagando pasó la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada, a mí la vida es un sueño Pagio todo cuando yo quiero, me siento, soy muy sincero Y soy como las patriotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Y ha muerto, voy a llevarme, nomás un puño de tierra Otra, otra, pide porque el artista va Dora, dora, dora Dora, dora Dora Vete, sé, dora Dora Una cumbia, por favor. Una cumbia, una cumbia. Vámonos, vámonos. Ahí, ya está el hígado. Ya está el hígado. Ya se acabó la presentación. Merced California.